... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y de nuevo amigos pues tenemos una demostración de lo que otros medios de comunicación tratan de tapar porque están haciendo una campaña salvaje contra el Partido Verde mientras que están ocultando y blanqueando a esos partidos xenófobos, racistas, golpistas, comunistas, terroristas, etc. ¿Por qué? ¿Por qué lo que hemos visto esta semana? Pues claramente cómo el Partido Socialista se pone de rodillas ante el brazo político de los terroristas de ETA, con Bildu, cómo negocian y cuando decían que en ningún momento iban a negociar. También vemos cómo se ponen de rodillas ante un partido golpista, con el líder que se ha levantado contra el régimen constitucional. Y se pone de rodillas ante cualquiera porque a Pedro Sánchez lo que le importa es ser presidente de gobierno. También veremos esa cacería que todas las feminazis han lanzado directamente contra Ortega Smith, el secretario general de Vox, tras decir que la violencia, amigos, que hay que hacer leyes que cubran todo tipo de violencia y no solo la violencia de género. Es verdad que tenemos que defender a todas esas mujeres maltratadas por esos sinvergüenzas, pero lo que no podemos permitir es que la ideología de género, esa perversa ideología de género, amigos, ponga sus zarpas en esas mujeres y se aproveche de sus problemas, de sus desgracias, que es lo que están haciendo hasta ahora. Por todo ello os vamos a preparar un auténtico programón. Y van a estar con todos nosotros, amigos. Pues, cómo no, como todas las semanas, ahí tenemos a José Antonio Vera, que vendrá hoy al Mundo al Rojo. También estará, se incorpora Ignacio Camuñas, el expresidente del Senado, amigos, va a estar con todos ustedes hoy. También Pedro Luis Pedrosa, desde Venezuela, nos hablará de Podemos. Este Intenator, el gran profesor, amigos, que va a estar con todos nosotros. Y aparte, pues también va a estar Félix Benavides, que nos va a hablar de lo que está pasando con Hawái, amigos. Que el Ministerio de Defensa ha prohibido a todo miembro del Ministerio a conectarse a la red Wi-Fi con cualquier dispositivo de Hawái. Eso lo vamos a hablar, porque están muy preocupados por los espías chinos, que nos están espiando desde todos los sitios. Amigos, les recordamos, les recordamos, ¿dónde nos pueden ver? En la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. Ahí nos pueden ver todos los días, 24 horas, programas como la Casa de los Líos de Arturo Fernández, que están teniendo un auténtico éxito. También nos pueden ver, amigos, en la Ocho Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana. Un fuerte saludo para todos nuestros amigos del Levante y también a nuestros amigos de la Ocho Zaragoza, que nos están viendo. Si ustedes no viven en estas comunidades autónomas, nos pueden seguir en www.districtotv.es o www.eldistricto.es. En las redes sociales, en Twitter, en arroba, el mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. También en Facebook, en Distrito TV. Y, cómo no, en la red de YouTube, amigos, más de 70.000 seguidores nos están siguiendo. Y hasta aquí les mando un fuerte saludo a todos ellos que nos están viendo. Y, sobre todo, darles las gracias por seguirnos, amigos, por seguirnos. Somos un canal de referencia en YouTube, nada más y nada menos. También tenemos que recordarles a todos ustedes, amigos, que les tenemos que dar las gracias. Las gracias por mandarnos tanta cantidad de WhatsApp, de comentarios. Y gracias a Luis, que nos escribe desde Dinamarca, a Manuel, desde Francia, a la señora María, que nos está escribiendo desde Cádiz. Son miles y miles los comentarios, las llamadas, amigos, que no podemos atender todas, pero desde aquí le damos las gracias porque se nos satura. Se nos satura la demanda que estamos teniendo, pero poquito a poco iremos respondiendo. Ahí tienen, en pantalla, el número de WhatsApp, donde pueden mandar todos sus comentarios y todas sus inquietudes, que nosotros seguiremos investigando. Y vamos, vamos a recordarles la pregunta que le hacemos a todos ustedes, amigos. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo mejor para España? Pues un gobierno, Frankenstein, como pone ahí, si ustedes creen que lo mejor para España es un gobierno, Frankenstein, y compuesto por Pedro Sánchez, Iglesias, Sotegui, Rufián, Orios Junqueras, etcétera, etcétera, pues voten al 905-80-81-40. Si ustedes creen que lo mejor es repetir por tercera vez elecciones, pues llamen al 905-80-81-41. Y vamos a empezar con el editorial de hoy, amigos. El editorial de hoy, que va a tener varias partes. Y la primera de todas es, ¿por qué hemos luchado tantos años en España? Para que seamos ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y desgraciadamente, se ha impuesto una ideología en España, que se llama la ideología de género, que quiere imponer un pensamiento totalitario, un pensamiento diabólico. Esta ideología de género, que se ha apropiado de todas las mujeres, lo que pretenden es que todo el mundo hable de una forma determinada para que una panda de caraduras se lleven el dinerito por otro lado. ¿Aprovechándose de qué, amigos? De las desgracias ajenas. Aprovechándose de ese gran problema que es la violencia contra las mujeres. Porque la violencia, amigos, ni tiene género, ni es machista, ni es apostilo. La violencia es violencia. Y lo que se ha demostrado es que la ley de violencia de género es un auténtico desastre. Que cada vez hay más mujeres que mueren por esa ley. ¿Y por qué? Porque al final los recursos no llegan a las mujeres que son atacadas por esos criminales. Los recursos se los llevan estas feminazis caraduras que se manifiestan día sí y día también contra aquel que no dice lo que ellas quieren, que no se rinden, que no se ponen de rodillas, amigos. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Y eso es lo que pasó el día 25 de noviembre con el secretario general del Partido Verde. Salía una señora, amigos, que luego lo vamos a ir viendo, que era un personaje que decía que ella no había recibido ni un duro del Estado español cuando ha recibido miles de euros en subvenciones. Además, una señora que no había sido maltratada por su madre, que le había metido un tiro a su cuñado y que alguna noticia la relacionan con el tráfico de drogas. Nada más y nada menos. Y a partir de ahí, los medios de comunicación, amigos, hicieron una campaña vergonzosa. Vergonzosa. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? Para engañar a la gente, para seguir el pensamiento totalitario de la ideología de género o para que ustedes sepan la verdad. Y yo ya estoy muy harto de que continuamente nos intenten manipular. Una víctima de la violencia machista, una víctima de la violencia de género, si es que no es víctima de la violencia machista ni de la violencia de género, amigos, fue víctima de su cuñado que le dio un tiro. Es que esto es el colmo de los colmos. Y es más, y es más, la campaña que se hace contra cualquiera que dice no, no a la ideología de género, no a una ley liberticida, no a una ley que discrimina a la mitad de la población, no a una ley que te quita la presunción de inocencia por nacer hombre. Y eso, amigos, tenemos que estar todos en contra, hombres y mujeres, porque hemos luchado siglos y siglos para que seamos todos iguales ante la ley. No porque haya supremacismo ni del hombre ni de la mujer, tenemos que ser libres e iguales. Pero este país cada vez es, somos menos libres y menos iguales. Y ahora vámonos a lo que está pasando en las diferentes autonomías. En Cataluña, amigos, si uno se siente español, es discriminado. No puede hablar ni su lengua, ni el español, la lengua oficial en los colegios. No puede roturar los colegios. Hay un sistema de educación diferente en cada lado. Hay un sistema sanitario diferente en cada lado, que no nos hace iguales ante la ley ni no tenemos los mismos derechos y quieren profundizar sobre ese sistema autonómico que es un auténtico desastre para el conjunto de los ciudadanos. Que no solo estamos perdiendo servicios, sino también, amigos, estamos pidiendo nuestra dignidad. Y mientras el ciudadano a tragar, y mientras hay políticos que dicen que lo mejor que le ha pasado a España es el sistema de las comunidades autónomas. Pues no, amigos, mientras no haya igualdad ante la ley, mientras no seamos libres y podamos decidir cada uno dentro de la ley y siempre iguales, en España se habrá acabado la democracia. Y gracias a esa ley liberticida, la democracia se ha acabado, amigos. Por eso, acabemos con la ley de violencia de género, quitemos a las feminazis sus zarpas y su ideología, que es la ideología de género, de cualquier ley y empecemos a legislar como Dios manda, de acuerdo al principio de igualdad, de legitimidad y de acuerdo a la Constitución, no vulnerándola cada vez por tres. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, lo teníamos, hemos dicho aquí muchas veces, que íbamos a ver cosas que ni se imaginaban. Y ya las estamos viendo. Hemos visto, primero, como el Partido Socialista llega al gobierno de Navarra gracias a la extensión de Bildu. Hemos visto como Falconetti llega al gobierno de España gracias al apoyo de Bildu. Y ahora vemos como el Partido Socialista ya negocia abiertamente con los proetarras a Mimos, cuando la señora Chivite, la presidenta de Navarra, confirmó, dijo por activa y por pasiva, que no iban a negociar nada con los etarras. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Paso a paso. Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestra mano y lo que hemos dicho que vamos a hacer. Si luego no sale, pues cada uno sabrá qué es lo que hace. Nosotros hemos dicho que no vamos a acordar nada con el archivildu y no lo vamos a hacer. Vemos lo que pasa. Ya lo veremos. Todavía nos queda negociar, como ha dicho, el organigrama, el modelo de gobierno, etcétera. Paso a paso. Porque además, cuando andamos paso a paso, las cosas van saliendo mejor que cuando dices, bueno, llegaré hasta allá, bueno, voy a dar cada día un paso y lo voy a ir consiguiendo. Y yo creo que cada día vamos dando pasos y lo vamos consiguiendo. Pues claro que ahora vas dando pasos. El blanqueamiento de los etarras. Porque esta paniaguada de tercera, amigos, que no sería en cualquier empresa privada, no trabajaría de nada, tiene más cara que espaldas. ¿Por qué? Porque el pacto con los etarras ya está firmado y requete firmado. Y por activa y por pasiva, el Partido Socialista, amigos, está negociando con aquellos que les mataba. ¿Dónde está la dignidad de esta sinvergüenza, amigos? Que es que los que negocian ahora les daban un tiro a la nuca a sus compañeros. Es que yo, si fuera socialista, estaría indignado. Y más, si fuera víctima de la ETA y ver ahora cómo está sinvergüenza. Paso a paso, paso a paso, paso a paso vamos blanqueando a la ETA. ¿Pero esto qué es, amigos? ¿Qué vergüenza es esta? Y luego sale el Falconetti, que este ya es el colmo, el colmo, amigos, de la mentira. Es el colmo de la indignidad. ¿Cómo podemos tener un personaje tan siniestro y tan cafre como presidente del gobierno, amigos? ¿Cómo podemos tenerlo? Pues escuchen lo que decía Falconetti de que no se iba a pactar con la ETA. Escúchenlo. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista de Borrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Pues, amigos, ahí lo decía Falconetti, que el Partido Socialista de Navarra y el PSOE tienen la misma posición y que con Bildu no se iba a negociar nada. Esto es increíble. Y esto es lo que es el señor Pedro Sánchez. Una persona que miente más que habla y que no dice una verdad ni aunque se equivoque. Y, sin embargo, ustedes le han votado. La mayoría de ustedes. ¿Por qué, amigos, votan a una persona que les engaña y que les va a llevar a la ruina? No solo económicamente, sino que este nos lleva a una deriva de conflicto civil y de destrucción territorial. Y ustedes le han votado mayoritariamente. ¿Qué es lo que pasa en este país? Vamos a seguir, amigos, porque la persona del partido Proetarra que está negociando con la señora Chivite es un tal Adolfo Adahid, impulsor de la socialización del dolor de ETA. Es el negociador con el que el PSOE está negociando los presupuestos en Navarra. Nada más y nada menos. Este tipo, amigos, fue el que firmó la ponencia que se llamaba Acometer, que la conocieron dentro de Batasuna ETA como el método de socializar el sufrimiento, que en realidad significaba matar y atentar contra las personas que no fueran solo miembros de las Fuerzas Armadas, sino que se debía llevar el odio y el terror contra cualquier persona que opusiera resistencia a la estrategia de la ETA. Y vamos a ver la foto si lo tienen los compañeros. Ahí tienen la foto de la indignidad, de la infamia, amigos. Ahí está. La presidenta de Navarra echando la dignidad de todos los navarros por los suelos y de toda persona que tenga un poco de amor propio por su país. Con etarras. Con aquellos que decían que había que matar a los que no fueran también fuerzas de seguridad de Estado a todos con tal de que el odio y el terror se esparciera por todo Navarra. Indignante, amigos. Pero vamos a continuar porque esto está pasando en Navarra. Pero ¿qué está pasando en Cataluña y qué está pasando concretamente con el gobierno de España y su negociación? Con un partido, amigos, cuyo líder ha sido condenado por intentar destruir el orden constitucional. Sí, señores. Ese es el partido de Esquerra Republicana que va a ser el socio preferencial de Pedro Sánchez. Y estábamos hablando que la Esquerra Republicana le está pidiendo prácticamente la autodeterminación o terceras elecciones a lo que dice Esquerra Republicana que le está marcando el terreno al Partido Socialista en su primera cita. Ahí tenemos la noticia y en estas negociaciones hay que tener en cuenta lo que dijo en su momento Gabriel Rufián que está crecido y se ha vanagloriado de sentar en la mesa a un Sánchez derrotado y ha recordado que es la formación la que pone y quita gobiernos en España a la formación de Esquerra Republicana. Además, amigos, en la mesa de negociación han puesto a un tal José María Jové que este señor era el vicepresidente, el ayudante, la mano derecha del señor Junqueras y era el que diseñó el plan según dicen los tribunales del 1 de octubre y le han puesto y estos señores se bajan al habernos a negociar con quien sea porque es tal sus ansias de poder, amigos, que ustedes que son los que le votan los que le pagan los impuestos le dan exactamente lo mismo porque el ciudadano para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez es algo secundario algo que no vale nada y así lo demuestra día sí día también y lógicamente el concepto de España para él es nada y vale más menos que cero esta es la situación el gobierno de España el gobierno en funciones el partido gobierno en funciones negociando con golpistas con terroristas y cómo no con racistas negocia con racistas amigos y todo esto hay que decirlo estamos hablando amigos que el PNV el PNV ya le está exigiendo está exigiendo la gestión de la seguridad social antes de negociar los presupuestos dice el gobierno vasco que quiere gestionar la seguridad social y la reclamación no es nueva de hecho según el propio ejecutivo del país vasco es algo que ya reconoce el estatuto de Bernica pero ahora el gobierno de Orcullo suma a su reclamación una sentencia del tribunal constitucional en la que efectivamente se abre la puerta a que se produzca esta concesión y por ello va a exigir esta transferencia el día después a que se forme un nuevo ejecutivo esto es lo que pide ya el PNV abiertamente amigos el PNV que es un partido que ya está negociando un nuevo estatuto que significaría la independencia de facto del país vasco y ahí ustedes pero bueno como eso es posible pues sí amigos ya está negociando con el partido socialista ya está negociando con Podemos ese nuevo estatuto ese nuevo estatuto que dejaría al estado sin competencias en el país vasco o sea vacío y esto es lo que se está negociando por un lado con los terroristas en Navarra por otro lado con los golpistas para llegar al gobierno y también con el PNV con el partido cuyo padre era un racista como el señor Sabino Arana y aquellos que dicen que tienen un RH superior que les identifica como una raza superior esto esta patulea es la basura que va a llevar a Pedro Sánchez al gobierno de España vamos a seguir amigos porque el PNV en su línea totalitaria lo que está pidiendo claramente es que se haga un frente común contra vos y más concretamente lo que pretende tanto el PNV como Podemos ya lo hablamos la semana pasada es a la larga ilegalizar al partido verde ¿por qué? porque bueno uno puede estar a favor o en contra usted puede estar a favor o en contra amigos pero hay una cosa que se llama libertad de expresión yo no he visto al partido de Abascal que vaya en contra de la ley ni que agreda a otros partidos como lo hacen por ejemplo gente de Podemos del partido socialista de Esquerra etcétera pero si he visto por ejemplo como los de Bildu pues han apoyado una banda terrorista como cuando van al País Vasco los partidos constitucionalistas les atacan como cuando se va a Cataluña pues en la Esquerra Republicana el propio Torra dice a los CDR que aprieten para que los agredan sin embargo esto da lo mismo aquí lo que hay que atacar es a los machistas de Vox a los intolerantes de Vox y a los amigos concretamente a los racistas de Vox es el mundo al revés para que no se vea quien viene la chusma que viene como el calamar echamos un rayito de tinta y despistamos la opinión pública y luego los periodistas pues colaboramos para que ustedes no se enteren nada vamos a ver el siguiente vídeo amigos donde Ortuzar pues pide un cordón sanitario claramente contra el partido Abascal Abascal ha hablado del PNV tras las declaraciones de Ortuzar sobre el cordón democrático contra Vox el inmaculado PNV mientras homenajea otra vez al racista Sabino Arana pretende salvar al PP de los pactos con Vox sería de risa si no fuera porque estos PNVistas son los que siempre han pactado con los terroristas de ETA y con sus herederos todos a la vez contra Vox es enternecedor ver a socialistas comunistas y recogedores y recogedores de nueces tan obsesionados con Vox entre ellos se blanquean sus miserias para intentar un gobierno muy anti-Vox y aplaudido por Maduro por Puigdemont y por ETA Ortuzar ha manifestado que terminará instalándose en el sistema con el único objetivo de cargárselo queremos formular hoy aquí una propuesta al resto de formaciones políticas para que Vox no pinte nada ni condicione nada en la vida de las instituciones más allá lógicamente de sus derechos como electos ha hecho una llamada a aprovechar la oportunidad porque puede dar muchos frutos para Euskadi también ha pedido a Sánchez altura de miras y responsabilidad para un acuerdo de gobierno además de hacer frente a la crisis institucional que se vive en el país es evidente que hay una crisis institucional en el Estado español una crisis que tiene especial incidencia en el modelo territorial y en el encaje plurinacional pues ahí tenemos a Hortuza amigo con esa cara que tiene que parece que le han dado con una sartén en la cara y se le han aplastado como diría una conocida media tiene cara de plasta el señor Hortuza que está hablando claramente hagamos un cordón sanitario un cordón sanitario totalmente antidemocrático para intentar acordonar voz y que no se pueda mover ya se lo hicieron al Partido Popular y a Ciudadanos y es que esto no se puede permitir amigos porque van a utilizar la excusa de voz al cual para ellos es la ultraderecha para justificar lo injustificable para justificar que la ETA apoye a Pedro Sánchez que el PNV amigos negociese estatuto de infecto en el país vasco y que la Esquerra Republicana que los golpistas que los racistas y que los xenófobos amigos pues aupen a Sánchez junto a los comunistas bolivarianos un escándalo que la historia juzgará a todos estos y para escándalo que hemos visto esta semana amigos hemos intentado y se lo voy a decir hemos intentado que el señor Tecazmín entrara por teléfono pero para parecer ya no tiene tanto tiempo como tenía antes que estaba todos los días aquí en Distrito Televisión ahora ya como se ha hecho muy famoso pues se ha olvidado de nosotros pero nosotros amigos queremos contar la verdad no somos como esta gente que cuenta mentiras y quiere ponerle en situación quiere ponerle en situación lo que pasó el día 25 de noviembre cuando pues una tal Nadia Othmani pues se le encaró se encaró a Ortega Smith después de decir que la violencia lógicamente no tenía género y que había que hacer una ley de violencia pues intrafamiliar que es lo lo adecuado y quitar la ideología de género y la zarpa de las feminazis de este drama que está pues llevando pues a situaciones pues muy difíciles a muchísimas mujeres vamos a ver este vídeo y vamos a ir comentándolo por favor se sumen a este pacto porque mientras que haya una sola víctima desprotegida sea hombre, mujer, heterosexual o homosexual estaremos favoreciendo a los criminales y a la impunidad muchísimas gracias tiene la palabra la señora doña Maite Pacheco concejal del Grupo Municipal Socialista Llevo 20 años inmigrante ¿vale? ¿vale? luchando contra la violencia y salvo genera ¿vale? desde hace 20 años llevo 20 años en la ciudad de Cuba ¿vale? ¿vale? y contra la violencia no se hace política en este país y no con la inmigración más con la inmigración que estamos aportando mucho señor León respectando mucho ¿vale? y yo de este país no cobré mi cultura ¿vale? y llevo 20 años luchando contra la violencia de género y no se hace política con eso respecto para las puertas respecto a las mujeres que van a violencia en todo el país ¡respecto por favor! pues ahí tienen ustedes a esta señora que con todo el respeto que le podemos tener pues ha dicho muchísimas cosas que son mentiras vamos a empezar por la primera dice que con la violencia no se hace política en este país por ejemplo el Partido Socialista que defiende a esta señora pues pacta con los violentos de Esquerra Republicana o de Bidu y no pasa nada eso está bien lógicamente el señor Ortega y a mí lo que está diciendo amigos es que la violencia no tiene género y que hay que hacer una ley que proteja por ejemplo a las mujeres lesbianas que no están protegidas dentro de esa ley de violencia de género porque la violencia de género amigos para que ustedes lo entiendan no es de la mujer hacia el hombre solo tipifica delitos del hombre hacia la mujer por eso hay que quitar las zarpas de la ideología de género de cualquier cosa de la educación de las leyes ¿por qué? porque al final estas feminazis amigos son las que se benefician con el drama de las mujeres luego otra cosa que decía esta mujer que lleva 20 años aquí en España sin vivir y no ha pedido ni un duro no ha pedido ni un duro al Estado y el Estado no le ha dado ni un duro pues vamos a recordarle lo que decían los compañeros de Radio de Canal 5 sobre las subvenciones concretamente que esta mujer y su asociación han recibido escuchen ¿pero qué dicen los boletines sobre todo esto? año 2009 su asociación recibe 30.000 euros en concepto de apoyo al funcionamiento de asociaciones de inmigrantes ese mismo año la asociación de mujeres a la mal recibió 40.000 en concepto de construyamos empleo de nuevo ese mismo año en 2009 Nadia Otmani recibió otros 10.000 euros en concepto de jornada de convivencia intercultural ya en 2010 la asociación de Nadia Otmani recibió 60.000 euros en concepto de diversidad en igualdad en ese mismo año en concepto de labor informativa de mujeres y sensibilidad a la población sobre la UBG por ello recibió 51.750 euros más 14.750 en 2011 10.000 euros por diversidad de igualdad y otros 57.580 con el pretexto de construyamos empleo en 2012 24.000 euros para acogida para la integración de personas inmigrantes y 21.000 euros en promoción de la enseñanza del español y para finalizar de momento en abril de 2010 la comunidad de Madrid con el Partido Popular al frente le concedieron la medalla de plata pues esto es el informe que han hecho nuestros compañeros de Canal 5 donde decían que esta señora ha recibido en subvenciones más unos 320.000 euros aproximadamente amigos luego esta señora volvía a decir que ella era víctima de violencia de género no es víctima de violencia de género según la ley de violencia de género tiene que ser de tu pareja de tu pareja siempre que sea hombre que te agreda eso sería violencia de género si fuera al revés nunca lo sería o si fueran dos lesbianos no lo sería o si fueran dos homosexuales no lo sería ¿por qué? porque a este señor está en una silla de ruedas porque su cuñado le tiró le disparó cuando se quería atacar a su hermana no fue víctima de la violencia de género sino víctima de la violencia como tal y lógicamente amigos pues todo esto ha sido pues una pantomima organizada por la izquierda y así así lo decía el señor Ortega Smith escúchale lo he vivido ayer con una víctima que de manera premeditada premeditada y preparada Nadia Otmani presidenta de la asociación de mujeres marroquís Alhama esta mujer fue puesta al lado mío para que en cuanto yo terminase la intervención ella comenzase a increparme con gritos dicen los medios bastantes por cierto que yo le falté al respeto y que ni le vería la cara eso es mentira yo durante cuatro ocasiones me giré para decirle por favor respete el acto que está queriendo continuar la persona que tiene que intervenir también una mujer respete la intervención usted no puede hablar ahora respete a esta persona ella le dio igual porque eso estaba preparado tenía que montar el numerito pero es que además a esta mujer le decimos y a todos los que han salido corriendo en su auxilio como si yo le hubiera faltado el respeto esta mujer tiene que saber que con la actual ley integral de violencia de género ella no está protegida no está protegida porque su criminal el agresor que le disparó no era su pareja heterosexual era su cuñado su cuñado iraní casado con su hermana marroquí por tanto esto es el colmo pero hay que destacar amigos lo que ha hecho el alcalde de Madrid me recuerda este alcalde a Álvarez de Manzana la verdad que es un alcalde amigos que merece la pena que está con la ciudadanía que está cambiando las cosas y que está haciendo claramente pues una labor en condiciones una persona con muchísimo sentido común criticaba por un lado a Ortega Smith por no haber bueno que no era momento haciendo el reconocimiento a las víctimas pero a la vez le defendía y defendía la dignidad y sobre todo la libertad de expresión escúchenle me ratifico íntegra total y absolutamente en las palabras que el otro día como alcalde de Madrid pronuncié al cerrar el acto institucional con motivo el día internacional de la violencia contra las mujeres creo que fue una intervención absolutamente desafortunada lo dije allí me ratifico hoy la del portavoz del grupo municipal de Vox la de Javier Ortega Smith ustedes hoy aquí no traen una discrepancia política porque ustedes también discreparon de lo que dijo Javier Ortega Smith ustedes traen una reprobación formal por el ejercicio de un derecho a la opinión y a la libre expresión que nos guste o no nos guste las opiniones que emitieron el señor Ortega Smith están sentando un precedente peligrosísimo porque a partir de ahora cualquiera que opine de una manera diferente a la interpretación que de la constitución que tantas veces nos ha citado el señor Hernández haga se verá sometido a la amenaza de una reprobación por parte del pleno del ayuntamiento de Madrid aquí lo que está en juego aquí lo que está en juego es la libertad de expresión por detestables que nos pudieran parecer pues amigos exactamente está en juego la libertad de expresión pero las feminazis y la ideología de género no quiere que nadie diga nada nada contra su siniestra ideología y contra las leyes amigos que están trayendo unos resultados nefastos para la sociedad española nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Ignacio Camuñas y también nuestro querido compañero José Antonio Vera hasta pronto